El señor de la noche el sonido cósmico te presenta lo nuevo y lo mejor en la salsa romántica Imagínate mis labios, suena, suena, suena la salsa Imagínate que mis manos son barcos de papel recorriéndote Imagínate que tú quieres estar, te navegaré amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar de la tempestad, de tu vientre y de tus brazos Directamente de Martín Carrera, Distrito Federal, para ti el señor de la noche el sonido cósmico Música Voy a naufragar de la tempestad, de tu vientre y de tus brazos Suena, suena, suena la salsa Que andrado estoy en tu corazón, amor mío Imagínate que no quiero ya hacerme alamar, amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios Quiero naufragar de la tempestad, de tu vientre y de tus manos Quiero naufragar de la tempestad, de tu vientre y de tus manos Estás con el señor de la noche, sonido cósmico Desde Martín Carrera, Distrito Federal, para ti Solo lo nuevo y lo mejor Salsa romántica Suena, suena, suena la salsa Imagínate, disfruta sanamente Vino las drogas Sonido cósmico El señor de la noche Para ti Solo contigo soy feliz Solo contigo no creeré Imagínate, imagínate, hispano Quiero imaginarte Quiero soñar contigo Haciendo el amor Imagínate, hispano Tenderte entre mis brazos Y contigo ser feliz Sonido cósmico Sonido cósmico El señor de la noche Punto com Punto mx Imagínate, hispano Solo lo nuevo y lo mejor Para ti En tu corazón Con culpa de tu amor Imagínate, hispano Imagínate, hispano Imagínate, mis manos Sonido cósmico Y sin ti Suena, 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 suena la salsa Imagínate, hispano Quiero besarte Acariciarte Acariciarte Y sentir tu calor Imagínate, hispano Imagínate, hispano Imagínate, soñar contigo Haciendo el amor Venim Baby filo Imagínate, hispano Ficina Que hay Soy